El mundo de los negocios te permite alcanzar tus sueños. Hoy, cada vez más competitivo, se vuelve el mercado y por eso es importante prepararse. En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la UID, te formamos para ser un verdadero emprendedor. No solamente para que sepas aplicar estrategias, sino también para desarrollarlas en un mercado cada vez más competitivo. Prepárate para ser el mejor profesional con visión global. Estudia administración de empresas, marketing o negocios internacionales y demuestra de qué estás hecho. Estudia administración de empresas, marketing o negocios internacionales